Cuando uno está de novio, no está casado. Y cuando uno está orando, no está de novio, no tiene ningún derecho legal, porque hoy la chica con la que estoy orando, estaba hablando con otro chico. Puede hablar lo que se le antoja, estamos orando. ¿Estamos claros en eso, sí o no? ¿Qué es el principio de tiempo? Yo entiendo que hay, principio de tiempo, entiendo que hay besos de novios y besos de casados. ¿Cuál es el beso de novio y cuál es el beso de casado? No vamos a hacer pacate y no se me hagan los espirituales. No digas, ay, yo a mi novia le doy besos de pico así. Porque somos espirituales porque no te creo. Que se pare y le sacamos una foto y lo llevo a Argentina para que lo ponen en un museo. Si hay acá un novio que le da besos de pico a la novia, yo lo quiero conocer. Quiero conocer ese especimen. Vamos a ser claros, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar bien qué es un beso de novio que... ¡Beso de novio! Porque, claro, esto es porque si no sería fácil decir beso de pico es beso de novio. Beso de apasionado es beso de casado. No, no, no. Yo sé que los novios pueden besarse. A veces hay que despegarlos pero están ahí besándose. Ahora, si la chica cuando la están besando, me da para primero ser bien gentil para no leer sus susceptibilidades. Si la chica cuando la están besando siente que ese muchacho la ama. Si el muchacho cuando besa a la chica le demuestra su amor y viceversa. Si hay decoro aún en el beso, está perfecto. Si ese beso está incitando a un desorden sexual, donde en lugar de un beso es una traquetomía. Que la chica dice... Y no necesariamente del poco oxígeno de la paz. Es un beso apasionado, guardado para el marco matrimonial. ¿Me están entendiendo? ¿No entendieron? ¿Sí? Entonces, hay besos de casado y hay besos de novio. ¿Qué es el beso de novio? Todo lo que tenga de coro. Yo no voy a besar a mi novia con un piquito así. La voy a besar por ahí. ¿Cómo? Besa a un novio, pero no estoy demostrándole con ese beso de que me gustaría arrancar la ropa con la lengua. No. Soy un cristiano. Que el domingo voy a ir a la iglesia a cantar al Señor y decirte, te alabaré, con esa misma lengua. ¿Me entendieron? Lo mismo, el de coro. Yo no tengo que invadir partes que no me pertenecen a mí, de mi novia o de mi novio, si no estoy casado, obviamente. Entonces yo puedo acariciarla a ella, despiojarla, tocarle la cabeza. Tocarle los pies, si quiero. Las manos, masajearle las manos, los brazos. Nada más. No estoy acordando. Fuimos a una... Esto... Vamos, vamos. Chisme, le cuento. Chisme santo. Fuimos a una iglesia. Un pacto de virginidad se hizo la iglesia. Ahora estaban todos, se dieron un anillo de compromiso. Te respetaré hasta el día del matrimonio. Y cuando se fueron, yo me quedé hablando así con el pastor en la plataforma. Y el novio, los novios, iban abrazándole de la cola a la novia. Así. Abajo. Entonces, ¿qué es que te... ¿Qué es que se rechó? Yo me daba en el de volverla a ellos, a la torrante. ¿Qué la iba a respetar? Entonces hay parte que yo no tengo por qué bajo... Tengo que respetar principios de tiempo. Chicas, si tu novio no te respeta ahora, no te va a respetar después de casado. Sí, pero después de casado estamos casados. Pero no es que no te va a respetar a vos, no va a respetar a otras mujeres tampoco. Quien hoy violenta los tiempos, violentará los tiempos de por vida. Chicas, a los varones no les gusta una chica abusada. Conociendo al Señor. Usted dice, pero yo caí en pecado, ¿qué me estás diciendo? Si te arrepentiste, está todo bien. La sangre de Cristo te cubre. Estamos hablando de hacerlo por deporte. A los varones no les gusta una chica abusada. Yo supongo que a las mujeres tampoco les gusta un chico abusado. Chicas, los varones hablan mal de ustedes cuando no están. Cuando de pronto se permiten esas ciertas libertades. Esa famosa, ay, dame una prueba de amor. Si te ama, te va a tener que esperar. Porque si ahora, él considera que prueba de amor es que te vayas a la cama con él, Dios me libre que no te agarre una enfermedad vaginal cuando estés casada. Dios me libre los 40 días después del parto que no puedes tener relaciones. Porque vas a tener un caballo desencadenado que vaya a salir a mojar mujeres por ahí. Porque él no puede esperar. Dios me libre si algún día estás enfermo a postar en cama durante 3 o internado durante 6 meses. Dios no lo permita, por supuesto. Pero Dios te libre porque vas a tener a alguien desenfrenado sexualmente que piensa con los genitales. Y como no puede tener sexo con la mujer, va a buscar sexo por afuera. Entonces, ahora, el noviazgo está diseñado de tal manera que este es el tiempo exacto para saber si pueden esperar o no pueden esperar. Y para esto hay que tomar ciertos principios, ciertos cuidados. Si son novios, uno no vive en la casa del otro. Porque a veces el novio tiende a adoptar a los suegros como sus padres. Y entonces está calentando silla en la casa de los suegros y ya no pasa tiempo en la casa de los padres. Se volvió un desconocido para los padres. Digo los que tienen padres. Si es novio, no es que se mudó de casa. Todavía tiene una casa. ¿Estoy siendo claro? Dígame en Amén. ¿Qué es el principio de tiempo? Saber cuál es el tiempo correcto. Los que somos casados tenemos que saber que hay principios de tiempo para hacer el amor con nuestras mujeres. O nuestras mujeres hacer el amor con... Hay principios de tiempo. Porque no es la luna de miel que uno está en calzocito todo el día. ¡Vamos mi amor! No es la luna de miel. No es así. Cuando uno está casado, uno tiene que saber que hay principios de tiempo. Que hay chicos. Que hay tiempo. Que hay momentos de la mujer que no está preparada. Que mentalmente no está... Psicológicamente el ambiente no está preparado. No podemos discutir todo el día. Y la sed, el amor en la noche. No estamos casados. No, no. Sí, porque sí. ¡Vamos, vamos, meta! ¡Cumpla con su deber conyugal! ¡Cumpla, dice la palabra! No es así. Entonces, el principio de tiempo. No es que le tocó la peor parte a los novios. Es continuo. El principio de tiempo es continuo. El que no sepa respetar tiempo ahora no va a respetarlo nunca después. Bueno, lo que dice Dante es verdad absoluta. O sea, en primer lugar lo que ha empezado a decir es Sois novios y no sois matrimonio. Yo me acuerdo una vez que un pastor amigo me lo dijo. Me dijo, oye, en un momento que yo me enfadé porque mi novia no quiso venir con nosotros. Y él me dijo, oye, respétala. Ella no es tu mujer. Ella es tu novia. Y yo ahí empecé a entender que es cierto que una relación de noviazgo no es una relación de matrimonio ni mucho menos. Aunque haya un cierto compromiso, hasta que no sea tu esposa, hay ciertas cosas que no tienes el derecho. Al igual que en el tema de los besos o de poner la mano encima o de algunas, cuando digo poner la mano encima, me refiero a acariciar ciertas partes de su cuerpo o a tocar ciertas partes de su cuerpo que no debes tocar hasta que no te cases. Pero ya no es por un tema de poder o no. Se trata de respeto. Y el respeto es necesario en una relación. Es muy necesario. Entonces, lo que empieza diciendo Dante me parece extraordinario. Otra cosa que ha dicho muy importante es el tema del principio de tiempo. Todo lo que no haga y no respete en el noviazgo, no imaginen ni pretendas que lo hagan en el matrimonio. No lo va a hacer. Se va a empeorar con el tiempo. Se empeora porque encima cree que tiene el derecho la otra persona. Entonces, esto va para hombres y mujeres. En el noviazgo es un momento de conocerse, de saber qué cosas sí, qué cosas no, de poner parámetros. Y no me vale cuando te cases cambiarás. No, 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 no. Esto hay que cambiarlo en el noviazgo, no cuando te cases. Entonces, es importante saber con quién te vas a casar. Y el noviazgo es parte de ese principio de tiempo donde vas a conocer a la otra persona. Es muy interesante. Me parece muy edificante lo que ha dicho. Y creo que es un tiempo de evaluar y saber dónde están los límites y los valores y los principios que nosotros queremos para nuestro matrimonio, nuestra vida de familia, nuestros hijos, todo lo que nosotros vayamos a emprender. Así que me parece de 10. Si te ha gustado, dale like, compártelo, suscríbete. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.